¿Qué es el virus del papiloma humano? Salió todo súper bien. Lo que hicimos al principio fue tener una charla dirigida a los padres y a los niños de séptimo y octavo básico en la que conversamos sobre la relación que tiene el virus del papiloma humano con el cáncer cérvico-uterino. Después de eso, tuvimos una actividad junto a los jugadores de Universidad Católica y luego un sorteo de pelotas en donde los niños pudieron después compartir con los jugadores y tener algunos pases con ellos. Educar en estos temas es fundamental precisamente para prevenir. Valoro profundamente la recepción de los niños, todos muy interesados. Ha sido una experiencia muy positiva, creo. Creemos que es fundamental educar no solo a las niñas, sino también a los varones en cuanto a todo lo que tiene que ver con la educación sexual y la prevención de enfermedades que conlleva esta área. Creo que siempre es fundamental que nosotros como deportistas, como caras visibles, participemos, tengamos un rol activo en la sociedad y demos este ejemplo a los niños de que es súper importante el conocimiento de su cuerpo y que también tengan esa libertad de poder aprender y también preguntar. Es lindo que nos vean acá, que nosotros, ya sea Católica, cualquier otro club, apoyen. Todos se portaron excelentes, así que ojalá poder seguir aportando mucho más acá en Gol de Chile. Nos impactó la disposición que tuvieron, las ganas de aprender, las consultas que realizaron. Fue una actividad súper dinámica y enriquecedora, yo creo que para ambos lados.